Abriré la puerta. ¡Guau! ¡Es genial! ¡Bien hecho, mamá! ¿Tendrá una motocicleta cuando cumpla 18? Baja duro en tus estudios, como tu hermana y... Pero esa es una misión imposible. ¡Shh! ¿La despertarás? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Es tan genial! ¡Bien! ¡Loran! ¡Aquí voy! Atento, con cuidado. Estará muy feliz. Así es, un verdadero regalo. Gracias por todo, Simón. No hay problema, Kathy. Me voy. Aquí están las llaves. Organiza todo. Buen día. Simón, ¿estás invitado? No, no quiero molestarte. ¿Acaso bromeas? Espérame. Eva, ¿qué es este desastre? Me prometiste limpiar. ¿Hola? Eva, ¿me escuchas? ¡Despierta! Eva. Hola, soy Eva. Dejé un mensaje. Gracias. Feliz cumpleaños, cariño. No sé dónde estás. Voy a la peluquería. No llegas tarde. Sabes que tu padre llega al mediodía. Nos vemos, cariño. Asesinada. Adiós. ¿Jennifer? Oh, hola, señora Chantier. Hola. ¿Luce bien? Gracias. ¿Dónde está Eva? No tengo idea. ¿No se quedó en tu casa? No. ¿No estuvieron en King anoche? Sí, pero no se quedó mucho tiempo. Ella se fue temprano. ¿En serio? ¿Con quién? No lo sé. No presté atención. Quizás sea ella. ¿Hola? No, no estoy en casa. Sí, no sé dónde está Eva. Pues espera en el auto. No lo sé. Quizás en diez minutos. Es Richard. Nunca cambia. Hasta luego. Adiós. Ven. Te ves bien. Esta es Charlene, la hija de Fabián. Buen día, señora. Hola. Conoce a Eva y a Laurenti. No sea fácil decirlo. ¿Dónde está Laurenti? Ocupado en el parque, supongo. Mira. Yo también estuve ocupado. Con pistacho. A ella le encanta. Genial. Ponlas allí. Será una buena sorpresa. El auto es una locura. Ella es muy joven. Y honestamente no es el momento. Ah, no empieces con eso de nuevo. Se lo merece. Se graduó de medicina. Nosotros no llegamos tan lejos. Debí haberse lo ofrecido antes. Comparado con Laurent. Eres muy dura. Soy dura y demandante. Por eso Eva se graduó. No dejaré ir a nuestro hijo. Por cierto, vi al vendedor. Parece que le pediste que atienda las visitas. Pues sí. Tenemos un trato. La casa se vende cuando Eva cumpla 20. ¿Y qué puedo hacer? Ha estado a la venta seis meses y aún nada. ¿Qué quieres decir? ¿Que los ahuyento? Basta. Hay que vender esta casa rápido. No puedo esperar entre la hipoteca, la nueva panadería y el estudio de Eva en París. No tengo opción. ¿Está bien? Eva, tu padre está aquí. Déjame recordarte qué es lo que querías. ¿Qué estás haciendo? Contesta. ¿Podrías dejar a tu hija en paz? Sí. ¿En paz como cuando me dejaste sola con dos hijos? No puedo creer que continúes actuando de la misma manera. ¿Me quedan bien? ¿Crees que me los dará ahora? Bueno, pregúntale. Apuesto que lo hizo a propósito. ¿Qué cosa? Pues llegar tarde. Para que mis padres hablen. Si es así, lo logró. ¿Cómo están? Apresurense. Aquí vamos, ya vamos. ¿Por qué estás tan molesto, Eric? Como si fuera un funeral. No puedo decir a qué hora volvió a casa. Y bien, ¿dónde está el gran regalo? Escondido en el garaje. ¿Ya llegaron todos? Sí, excepto Eva. No puedo creerlo. ¿Lo invitaste? Fue idea de Eva. No pude hacer otra cosa. Apenas puedo lidiar con eso. Me doy cuenta. Tú eres la que se ve enojada. Vino con... No, no exageres. No sé qué está haciendo. No sé dónde está. Estoy preocupada. Quizás ella no quiera verme. ¿Por qué dice eso? Porque es su ex. ¿De verdad? Eso es lo malo del divorcio. Siempre hay uno a quien casi no ve. Sí. Pues ven a verme alguna vez. Me gustaría. Pero ¿sabes cómo es? La sororidad. ¿Sabes una cosa? Me alegra mucho estar aquí. Por cierto, debo verte por mi scooter. ¿Pasó mientras conducías? Yo tendré un auto de regalo. No, no. Vigílalo. Regreso en un momento. Seguro. ¡Cathy! Oye, Cathy, relájate. Pareces un perro, guardián. ¿Tu hija vendrá? Mira, justo ella. No, no es ella. Esto no es normal. Eva es seria. ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Mhm? Oh, rayos. ¿Qué sucede? Dios mío, ¿qué te pasó? Empezó a sangrarte la nada. ¿Sucede a menudo? No lo sé. No lo sé. ¡Demonios! Ve rápido y trae el hielo. Acuéstala, acuéstala. No debe acostarse. Debe inclinarse y apretar la nariz. Tengo un pañuelo. Dámelo. ¡Loren! ¡Trae el hielo rápido! ¿Por qué habrá pasado esto? Estarás bien, tranquila. Karim, ¿has visto a Eva? Hola, Kathy. No la he visto. Anoche en su fiesta estaba ebria. No es posible. ¿Dónde estás? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Alguna jovencita llegó a urgencias anoche? No, señora. ¿Ningún accidente? ¿Estás seguro? Lo verificaré. Lo siento, tengo otra llamada. ¿Dónde estás? ¿Ya regresó? No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué hago? Busco a nuestra hija. Espero que la tuya esté mejor. Y dije, no vas a poder creerlo. ¡Es tan liviano! Ya no podrás dormir. Nunca más. Hola. Buen día, señora. Lo siento, es un nacimiento. Sí, por supuesto. Es sobre mi hija, está desaparecida desde ayer. ¿Cuántos años tiene? Hoy cumple 20. ¿Ves lo que pasará con tu hija? Hay desapariciones de chicas de esa edad todos los días. Ciertamente. Pero estamos festejando su cumpleaños en casa. Y no es ese tipo de chica. Veo muchos padres que dicen siempre eso mismo. Quizás ya esté de vuelta en casa. ¿Dónde es? Bien, quédese ahí y no toque nada. Ya vamos. Tenemos un cuerpo en la granja Wadermant. Por favor, vuelva a casa. ¿Sucedió algo? Entonces, ¿cómo decide...? Puede hablar con mi colega, si quiere. ¡Patrick! 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 Dan, ¿puedes seguir con esto? Tengo que irme. ¿Qué sucede? No lo sé, es Katy. La llamé, está desesperada. Siguió a la policía Wadermant. No entendí nada. Nos vemos. Esta fiesta será bien recordada. Creo que Eva no quería que su padre esté aquí. No, en realidad fue su idea que viniera. A tu edad cambia esta idea cada dos minutos. Claro que no. Hola, soy Eva. Deje un mensaje, gracias. ¡Demonios, Eva! ¿Dónde estás? Te estamos esperando. Señora. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es? Quiero saber si es mi hija. ¿Tuvo un accidente? ¿Es mi hija? Déjeme verla. ¡Cálmese, señora! ¡Por favor! ¿Qué está pasando, Katy? Por favor, quiero verla. Yo me ocupo. Mi hija. Tranquilízate, Katy. ¿Ves dónde nos trajo tu estrés? ¿Qué estamos haciendo aquí, ah? Esa no es nuestra hija. Es obvio, ¿me escuchas? No es nuestra hija. No es nuestra hija. Quédate aquí. Bien. Adiós. Hablaba con Fabián. Está cuidando a Charlene. ¿Aún no sabemos? ¿Ah? Señor y señora Charties, soy el Teniente Morán. Estoy a cargo de la investigación. Por favor, síganme. ¿Qué significa todo esto? Cálmese, por favor. No encontramos identificación o cartera, ni teléfono en la escena. ¿Podría por favor confirmar si su hija llevaba esta ropa? Por favor, mire. Cálmese, siap. ¿Dónde está? Quiero verlo No le recomiendo ¿Qué? ¿Qué significa esto? Es mi hija, ¿o no? Tengo derecho a verla Quiero verla Señor, por favor ¿Por favor, qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le hicieron? Le golpearon la cara severamente ¿Por qué? Tocado ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Señora, ¿está bien? Espere, la ayudaré. No, 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 no. ¡Cati! Para los que dicen que es lo natural. ¿Su hija tenía problemas? ¿Enemigos? Todos aman a mi hija. ¿Un novio? No. Es decir, sí. Sí, pero terminaron hace un par de meses. Eric. Eric Favre. ¿Es violento? No. No. Es hijo de mi ex vecino. Que es vecino de mi ex esposa. La golpearon, ¿no es así? Sí. Fue... ¿Fue violada? A priori no. Normalmente no es posible decirle a nada a esta altura. La autopsia apenas comienza. ¿Usted... ¿Encontrará al culpable? Haré lo posible. ¿Lo promete? No puedo prometer nada, señor Chartiez. Haré lo posible. Se lo aseguro. Déjenos hacer nuestro trabajo. Y no le diga nada a la prensa sin mi consejo, ¿de acuerdo? No revelaremos la identidad de su hija. La tengo. Es ella. ¿Y quiere ser profesional? No, quiero pasar mi primer año de medicina. Así que debo dejar de competir. Sanar a la gente es mi sueño. Pero estoy muy orgullosa de traer la copa. Hola, mamá. Hola, Loren. Disculpe, es una apuesta con mi hermano. Salir en la tele si gano. No. Hice lo que me dijiste. Despaché a todos. Loren está en casa con Eric. No sabe nada. Kathy, ¿estás bien? ¿Crees que hubiera sido mejor si se quedaba ahí? No quería. Escena del crimen. Eva Chartier. Sí, fue la policía. Estuvieron aquí hace una hora. Dijeron que tenían que cerrar la habitación de Eva. Nadie debe estar ahí. Es el procedimiento. Eso parece. Dicen que volverán mañana. Por los extractos. Lo siento. Lo siento por no contenerme. Lo siento. Tenemos que hablar con Laurent. Será mejor mañana. ¿Por qué sería mejor? ¿Cuál es el punto de esperar? Debe estar preguntándose qué pasa, porque está en casa del vecino. No es bueno dejarlo así. ¿Crees que es urgente que pase una noche horrible? Decirle mataron a tu hermana, no sabemos quién ni por qué. ¿Realmente crees que se sentiría mejor? Su vida está jodida como la nuestra. Eso puede esperar hasta mañana. Como quieras. Si me hubieras dejado darle el auto antes como quería, esto no hubiera pasado. No, 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 no Cuando sepamos quién fue, haremos justicia El bastardo que le hizo esto a tu hija no merece vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señora Chartiez, ¿está ahí? 25 de septiembre Señora Chartiez, ¿me escucha? Ah, señora Chartiez, ¿escuchó la radio? No Se filtró, la identidad de su hija está en la prensa ¿Cómo? Aquí tiene Lo dejó en el hospital, lo encontramos en el baño Los periodistas ya estaban ahí, ellos captan los detalles rápidamente Marí, mi hijo está contigo Sí, sí Un granjero encontró el cuerpo de una joven escondida en un desagüe Su nombre es Eva, Eva Chartiez de 20 años Un periodista de Echo del Centro fue quien reveló la identidad de la víctima ¡Lorant! ¡Lorant! ¿Puede decirnos algo? Vamos, atrás, atrás Por favor ¿Por qué no me lo dijiste? No quería que fuese de este modo ¿Y qué? Podrías haberme lo dicho ¡Lorant! ¡Déjame solo! Señora Chartiez, ¿rompió los sellos de la habitación? Esto es serio Entorpece la investigación Debe dejar su habitación como está, ¿entiende? ¿Dónde debo colocar el indicador? Allí, en el armario ¡Déjame solo! Señor Chavitez, por favor ¿Qué piensa de la arresto? Señor Chavitez, por favor No quiere dar declaraciones Oiga, ¿puede decirnos algo? ¡Vamos! Todavía están aquí Mira Son como buitres Dime Traté de hablar con tu madre ¿Por qué no contesta el teléfono? Solo llora y duerme No quiere a nadie Yo no soy nadie La policía arrestó a alguien ¿Lo sabías? ¿Te llamaron? A mí tampoco Qué locura Debes levantarte No puedes seguir así No quiero No puedo La noche en que salió Le grité Vístete bien Esas fueron mis últimas palabras Ella se fue con esas palabras En su cabeza El papel El papel que nos dieron en el hospital ¿Lo leíste? No Decía que Que debemos enfocarnos en los que quedan Eso es fácil para ti Tienes una esposa Una hijastra Una familia real ¿Quién es? Un marginal Que vive en un tráiler A un kilómetro de donde la encontraron La bicicleta de su hija estaba detrás del tráiler Es normal que me enterara por la prensa Es una falta de respeto Al contrario Es respeto Al no anunciarle todo Los periodistas quieren sobrepasarnos Hay grandes suposiciones Sobre su culpa Ya violó a otras ¿Sí? Ah Disculpenme Ya vuelvo Quiero ver su rostro Habieron las imágenes ¿No? Es el informe De la autopsia Lo siento No puedo dárselo Eva No fue violada Y murió rápidamente Según lo que sabemos ¿Cómo? El arma fue identificada Es una piedra Normalmente no debería decirlo Somos sus padres Tenemos derecho a saber Legalmente no No tienen acceso a nada ¿Qué? Es la ley Todo pasa por el juez Señora Chartier ¿Tu hija tenía enemigos? Vámonos No hablaremos Señora Chartier No hay nada que declarar ¿Cómo se siente la señora? Señor Chavitez Por favor Por mi hijo Bien hecho Esperen No se vayan No te detengas Señor Chavitez Por favor ¿Qué sucedió? ¿Saben algo del asesino? Oiga No se vayan ¿Han dicho algo? Esperen Un momento Esperen Vamos No se vayan Oigan Vamos 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 Katy Déjame hablar con el juez ¿Está bien? Ven por aquí Es aquí Espérame Buenos días Por aquí Disculpe Señora Me gustaría ver al juez Lallén Por favor ¿Tiene una cita? No No En ese caso No, pero espere, espere, espere Soy el padre de Eva Chartier La joven que fue Asesinada La policía dijo que el juez Lallén lleva el caso Si es usted demandante ¿Demandante? Si debe presentar una queja ¿Contra quién? Hay un sospechoso Pero no sabemos su nombre Usted es lo que llamamos una víctima de rebote Por tanto, accederá al juez presentando una queja ¿Entiende? Es eso Queremos presentar una queja No Necesita ser demandante primero Espere Un momento Disculpe Hay un hombre Detrás de esa puerta A cargo del asesinato de mi hija ¿Y no tiene cinco minutos para verme? Disculpe, pero Creo que tengo derecho a saber lo que sucede Señor Señor Con todo respeto a su sufrimiento Es inútil enojarse Aquí tiene un modelo para ser demandante Es más sencillo acudir a su abogado que está acostumbrado a esto No tenemos abogado Entonces le aconsejo contratar uno Tome Es una lista de abogados especializados en crímenes Tenemos que llenar un formulario para ser demandantes Una lista de abogados Es difícil ver al juez Aquí tiene Somos demandantes ¿Me da una cita? Perfecto El juez Lalaine se la dará si es necesario ¿Qué? ¿A qué se refiere con necesario? No sabemos nada Apenas sabemos cómo murió Ni siquiera sabemos cuándo podremos enterrarla Bien ¿Cuándo tendremos derecho a ver el caso? Kate da un plazo de seis meses para introducir comunicaciones Pero Puede hacer una petición para que sean cuatro meses Muy bien, queremos hacer esa petición Bien ¿Quién es su abogado? Trataré de darles una cita con Lalaine Los ayudaré Al parecer la prioridad es una licencia de entierro ¿Y saber lo que pasó? Adelante Esto es para el fiscal Y esto es para el experto Gracias ¿Dónde estábamos? Sí Todo a su tiempo La investigación recién empieza Les llamaré si hay noticias Ah No nos habló de sus costos Honorarios Entiendo que han estado en una situación difícil desde la separación Así que no les cobraré Gracias No se preocupen Me pagarán con la CCBI ¿CCBI? La Comisión de Compensación para Víctimas de Infracción Después del juicio pasarán por una comisión que los compensará ¿Por qué? Por la pérdida de su hija Como víctimas demandarán dinero al Estado Una compensación ¿Una compensación? El término no es ideal Estamos de acuerdo Pero ¿Evaluarán la muerte de Eva? Es la ley Por favor 29 de septiembre ¿Sonreíste? Eh... No ¡Oh! Vamos ¿Qué piensas La vida es aquí y ahora Es genial Olvidémonos de los problemas Aquí es agradable Fue buena idea venir ¿Sabes? En paraíso No solo bailamos También preparamos cocteles Toma Es genial Verás que te hace sentir mejor ¿Viniste de París para esto? ¿Crees que quiero sentirme mejor? Bien Pasaron 10 años No sé por qué no hablamos No sé cómo se siente perder un hijo Ni tener uno Pero esto... Perder Perder Yo no perdí a mi hija Sé bien dónde está Está en una mesa Toda cortada Perder un hijo ¡Qué mala expresión! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De cumpleaños No tienes que quedarte Te estás haciendo daño Te hace mal Eva solía venir a nuestra cama Cuando había tormenta Decía que yo la protegía A Richard no le gustaba Pero a mí no me importaba Creemos que podremos proteger siempre a nuestros hijos Y que siempre estaremos allí No No es suficiente Le digo que ella usó su collar esa noche Siempre lo tenía Es inútil buscar allí Está sordo Estamos verificando Todavía no encontramos el collar Ni su cartera Ni su teléfono Cierto El análisis de llamada Se reveló que llamó al hospital San Luis Alrededor de las 12.30 pm ¿Sabe por qué? ¿Al hospital? No Le dijo que algo andaba mal Con su padre, por ejemplo Con su padre ¿Recuerda que estaba haciendo el sábado por la noche? Sí, se lo dije Regresé tarde a casa ¿Cuándo exactamente? No lo sé Alrededor de las 3 am Fui a ver el partido en Lenz con unos amigos Soy un fan Y luego celebramos ¿Dónde? En un restaurante cerca de Lenz En... Marinette Bien ¿Y después? Después volví a casa Me detuve en un parador Dormí en el auto Tomé una cerveza Y estaba cansado ¿Tiene testigos que corroboren esto? Sí, yo estaba con mis amigos ¿Era cercana a su hija? ¿Ella confiaba en usted? Sí ¿Y su ex marido? Espere ¿Por qué tantas preguntas sobre mi ex marido? ¿Qué dijo el marginal? Ha sido liberado ¿Qué? Sí, su hija murió a las 2.30 am En ese momento Él estaba en un restaurante No fue él Pero la bicicleta estaba en su casa, ¿no? Sí La tomó por la mañana Cuando la encontró abandonada ¿Por qué me pregunta estas cosas? ¿Soy un sospechoso? Señorita de la man ¿Eso significa algo para usted? Espere Espere, espere No se imaginarán que No nos imaginamos nada Es una pregunta simple ¿La conoces, sí o no? Dígame ¿Su ex esposo Alguna vez intentó algo con su hija? Me refiero Sexualmente Sí, sí La conozco ¿Cuál es el punto? Ella lo acusó de intento de violación, ¿no? Ella era menor Estaba mintiendo Solía trabajar en la panadería No muy bien Quería despedirla Entonces ella presentó la denuncia Inventó la historia de acoso ¡Fue hace tres años! ¡Ese caso ya se cerró! Pero la señorita de la man Nunca cambió su versión Se han vuelto locos El mundo se ha vuelto loco Mi hija fue asesinada ¿Y sospechan ahora de mí? Siéntese, señor Chartier Siéntese, señor Chartier Señor Chartier, ¿está bien? Su esposa me informó Ya lidiaron conmigo Como un asesino Deben haber visto la denuncia de su ex empleada De la man está loca Pregúntele a Kathy Ya lo hice Debe entenderlos Llamaron a su ex, Eric La próxima vez piensa en llamar Podría haberle ayudado Es asqueroso Como si no estuviera sufriendo ¿Qué haremos ahora? Están llamando a todos Piensan que fui yo Soy sospechoso No piense eso También deberá ser paciente Con la venta de la casa Mientras esté sellada La casa le pertenece a la justicia Espera, espera No entiendo ¿No puedo venderla? No Demonios Somos las víctimas Y aún salimos perdiendo Señor Chartier Nos veremos pronto Entiendo señor Chartier Me gustaría hacer algo por usted Pero ya casi no podemos hacer nada en las sucursales Las decisiones se toman en la central ¿Y un préstamo personal? Mientras tanto Con su deuda actual no será aprobado Tenemos garantías Tenemos un negocio Ella tiene trabajo Y hemos pagado la casa por 10 años sin problemas El banco solicitará la incautación si no encuentra una solución rápida Nuestra hija está muerta Fue asesinada El cielo cayó sobre nuestras cabezas ¿Lo entiende? ¿No es suficiente para una excepción Para suspender temporalmente el préstamo? No Por favor tenga paciencia Lo verificaré Estás muy callada ¿No te importa, no? Déjame decirte Si te hubieras enfocado en vender la casa No estaríamos pasando por esto Muchas cosas pudieron evitar que estemos aquí ¿A qué te refieres? Adelante Si tienes algo que decirme ¡Dímelo! Kathy Me has estado evitando Desde el interrogatorio No me miras a los ojos ¡Mírame, mírame! ¿Me crees capaz de lastimar a mi hija? Mirarte ¿Por cuántos años tú evitaste mirarme? Estuviste evitando mirarme para ignorar el amor que te tenía Para responder tu pregunta Nunca pensé que podrías lastimar a tu hija El juez autorizó el entierro esta mañana Y me trajiste aquí a la fuerza Dejaré que termines Yo no puedo hacerlo ¡Mírame, mírame! Intendrimenci parató Tenim y ¡Mírame, mírum abril! ¡Wacer, mírame! Dímame, mírame... 14 horas O antes Domino ¿nez No usarás ese vestido, ¿no? Basta, mamá. ¿Quieres probártelo? Sí, señora, pruébeselo. Están locas. ¿Cómo me vería yo con eso? Como un bombón. Es hermosa, ¿o no? Sí, es hermosa. Hazlo, será un cambio para ti. ¿Crees que tengo tiempo? No vayas así, cámbiate, vamos. Pero amo este vestido. Dije que no. Pero qué molesta. Pasé mis exámenes, ¿o no? Al menos déjame vivir. Vivir. ¿Este? Sí, era su favorito. Entonces tiene que usarlo. Tu hermana es tan bella. Ve. No. Será la última vez que veas a tu hermana. No quiero eso. Ve. ¡No! No lo fuerces. No es necesario. ¿Prefieres ir conmigo? Todo estará listo mañana. Encontramos esta llave en su bolsillo. ¿Por qué le dijiste a la policía? La policía que Eva cambió. Ah. Pensaron que era un conocido. Entonces me decidí y... Sí. Creo... Que ella había cambiado. ¿Tú no? ¿Cómo puedes saber eso? No la ves desde agosto. Yo me quedé sola. Fue en vacaciones. Cuando fuimos al restaurante, la vi diferente. Si hubiese habido algo, yo lo sabría. Ella solía contarme todo. Sí, sí. Pero cuando era pequeña, cuando... Cuando hablaba durante la cena para contarnos de la escuela, sus coqueteos, sus problemas, su vida. Pero el otro día yo estaba... Frente a una jovencita. Si hubiera algo importante en su vida, yo hubiera sido la primera en saber. Sí. ¿Y cómo podrías? Solo amabas como le iba en sus estudios. No veías nada más. ¿Y tú? ¿No te preguntas si había cambiado contigo porque nos dejaste por esa mujer? Basta. Eso es otra cosa. Fabián no compartirá mi asiento en el funeral, ¿está claro? ¿Está bien? Soy yo. No me esperes para cenar. Llegaré tarde. Ando con lo del funeral. No. Padre, necesitamos mover el cerebro. Si bien puedo conseguir ayuda, lo lamento mucho. De acuerdo. Muy bien. Escucha, Eric pidió traer gente para alzar el féretro. ¿Por qué no? ¿Qué hacen aquí? Pidieron filmar la ceremonia. ¿Qué? Ni siquiera respetan esto. ¿No podías decírmelo antes? No has cambiado. Tomas decisiones como si yo no existiera. Pensé que estarías de acuerdo. Por Eva. Ellos creen... ...que el asesino puede estar aquí. ... ... ... ... ... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es verdad. Mírala, no puede esperar. Ahí está. Por favor. Dame el dinero, cariño. No luce tan afectada. Casi sonríe. Y trabaja como si nada. No lo puedo creer. Tengo escalofríos. Es increíble. Gracias. ¿Estás bien? Estoy asustando a todos. La muerte de un hijo no es contagiosa. Puede salir temprano. Ciertamente no. No les daré el gusto. Necesito resistir. No tengo opción. Ya no podremos vender la casa. ¿En serio? ¿Por qué? El juez lo prohibió. No te preocupes por el auto. Lo devolveré. Pensé en eso, pero ahora no. Era para ella. Todavía es suyo. No te preocupes por el auto. No sé qué decir. Qué tragedia. Gracias, Karim. ¿Qué quería la policía? Bueno, estaban buscando información. Ya te habían hablado. ¿Por qué volvieron? ¿Ya saben algo? Katy, deja de hacerme preguntas. No sé nada desde que empezó la investigación. ¿Quieres traerme problemas? Katy, yo estoy de tu lado, pero no quiero perder mi licencia. Uno de mis meseros los llamó ayer. ¿Por qué vio algo? La noche de la muerte de Eva fue a buscar su teléfono en el auto. Y vio a tu hija detrás del pub, después del bar. ¿Y? Estaba discutiendo. ¿Con quién? Con su ex. ¿Eric? Como si la estuviese esperando. Gracias, Karim. Hola, Katy. Hola. ¿Necesitas algo? ¿No? ¿Tuviste dificultades con la policía? No. ¿Qué te preguntaron? Pues... Cuando terminamos, Eva y yo... Si... Si sabía algo... Sobre... La noche de su muerte. ¿Y? Nada... Nada en particular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh... 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 15 de octubre Volveré a París Me soportaste por Un buen tiempo Aquí es agradable Simón es agradable Fue buena idea venir ¿No está coqueteando contigo? Simón ¿Te parece? Atento, Simón Por supuesto Estoy Bien ¿Sonreíste? Oh, vamos Estás en el camino correcto Tienes derecho, ¿sabes? No lo creo No te preocupes por Eric Puede que sea una ilusión Y que sea otro Me sentiré mejor cuando sepa quién mató a Eva Y por qué ¿Y si nunca lo descubres? ¿Pensaste en eso? Fue Eric Estoy segura Fin del reporte Cambio y fuera Mira mamá Se están llevando a Eric ¿Qué hizo? Buscaron por toda la casa Y ahora se lo llevan Es una locura ¿Cómo pueden creer que es culpable? Él nunca ha lastimado a nadie Amaba a Eva No, Katy Yo Nunca hubiera pensado Katy es mi hijo Novedades en el caso de Eva Chartier La policía arrestó a un sospechoso Según nuestra información es conocido de la víctima La familia no ha hecho comentarios Tenemos un sospechoso pero todavía no ha sido acusado ¿Por qué? Porque la investigación es delicada ¿Qué bastardo? Nunca lo hubiera pensado ¿No mamá? No puedo decir nada ahora mismo Es muy pronto Tengan paciencia ¿Hallaron rastros de sangre del sospechoso en la ropa de la víctima? Mamá No puedo decir nada más ¿Han habido crímenes similares? No es la primera vez que vemos esto en esta área Señor Es todo, gracias 17 de octubre ¡Hijo! ¿Qué estás haciendo? Llegaremos tarde No puede ser Es imposible ¡Oye mamá! Eric fue liberado y no nos informaron No nos informan de nada ¿Aún te extraña? No lo entiendo Su sangre en la ropa de Eva ¿No es evidencia entonces? Según nuestro abogado Hay otros exámenes Y dicen que ¡Basta! El mesero los vio esa noche Eric peleando con Eva ¿Qué juez necesita más? Deja que hagan su trabajo No tenemos todos los elementos No estamos investigando ¿Eso es todo lo que puedes decir? Basta Basta Por favor Porque ¿Tú Dejarías que el asesino de tu hija Vaya a casa cada noche Pasando frente a tu ventana? Yo no Que tengas buen día Te dejo con tu familia Kathy ¡Cathy! ¿Richard? ¡Déjenme! Vamos señora Déjenos trabajar ¡Déjenme! Señora Chartier Espere ¿Lo ve? Se lastimó Por favor Sí Cálmese Deje de acosar al juez Lo siento No tuve tiempo de llamarte No lo aceptaremos Debes saber algo sobre mi hija ¿No? ¿Cómo que no pagó su renta? Ya voy ¿Y tú? Estás despedido Hola Habla con Richard No estoy disponible Sabe qué hacer Gracias Hola Hola No sabía nada No leo las noticias Son muy horribles No entendía nada Al teléfono Empezó a comienzos del verano Debe ser un error Había un hombre con ella Vinimos en mayo Era para septiembre No era mi hija No es posible No necesita gritar No estoy sorda Tampoco loca Y sé que es la misma joven Que vino con usted en mayo ¿Cuál es la llave? Espere ¿Usted también tiene la llave? Sh expert ¿ preguno? No 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 Que Si Luego Que Seckea No 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 ¿Las expensas cuánto cuestan por un mes? ¿Por mes? Por lo menos 300 euros Eso es demasiado Necesitas cambiar las ventanas Ya no cumplen con los estándares ¿De verdad? ¡Me voy! Disculpe, ¿quiere ir arriba? ¿A dónde vas? Te lo dije, voy a tu qued con Jennifer Te lo había dicho ¿Y te quedas? En la casa de su tía Pero... ¡Basta! Cumpliré 20 en un mes y me tratas como de 15 Que papá se fuera no significa que controles mi vida Eva Perdón Ay, mamá Quiero que seas feliz Te amo, no quiero discutir Confía un poco en mí ¿Bien? Bien Esto es tuyo, lo sabías y no me dijiste Oiga, Eva me hizo jurar que no hablaría Solía mentir por ella, estaba asustada, avergonzada Avergonzada, ya no importa ¿Crees que me enojaré? ¿Cómo consiguió el departamento? No lo sé, creo que su novio pagaba ¿Cuál novio? ¿De qué hablas? No lo conozco, nunca lo vi ¿Por qué? Porque está casado Ni siquiera hablaban por teléfono Ella quería que fuera un secreto ¿Y me lo dices ahora? Él no la mataría, estaba enamorado ¿Eso crees? Las noticias Están llenas de hombres que matan a sus esposas por amor, idiota Él no haría eso ¿Cómo puedes estar segura? ¿Hijo? Hijo, ¿estás aquí? ¿Por qué lo hiciste? No mientas No hice nada, lo juro No mientas ¿Por qué lo hiciste? No mientas ¿Estás mintiendo? Richard Lo que querías ¿Qué estás haciendo? Querías que hiciera algo, aquí estoy Estoy con Eric Yo no te pedí que hicieras esto Vamos Dile a su madre que no la mataste, ¿ah? No mientas Dame esa arma Su padre me la dio para matar al bastardo que lo hizo El bastardo hablará, confiesa No, la seguí para decirle que todavía la amaba Baja el arma, Richard Ella me dijo que se acabó Que la olvide Que tenía una cita con su novio ¿Su novio? ¿Su novio? Sí Dice la verdad Y la sangre Y la mano herida Ella estaba junto a la pared Me enojé y golpeé la pared Y... Estaba sangrando Así que ensucié su ropa Nunca la habría matado, señor Chartier Lo juro Yo la amaba No está mintiendo Ella tenía otro Le dieron unos sedantes ¿Puedo verlo? No No, está lo suficientemente mal Espera No eres la única que sufre Lo encontré en la panadería sin poder moverse Pensé que yo... Quería darte la imagen de un hombre fuerte Un hombre que debe proteger Eso solía decir Él quería... Quería ser fuerte por la madre de su hija Será acusado Puede ir a prisión por lo que hizo Porque quería probarte algo Hola Hola Soy Fabriz Gracias por aceptar Realmente quería verte ¿Puedes decirme? Conocí a Eva en la universidad Fue a inscribirse Fue amor a primera vista ¿Estabas casado? Sí Por un año Ella no me lo contó No Sabía que no te gustaría Mayor, casado Todo mal ¿E ibas a dejar a tu esposa? Lo hice Una semana antes ¿Y esa noche qué pasó? Eva me llamó Yo estaba en el hospital No se sentía bien Fue antes de mi turno Entonces fui a verla Estaba esperando junto al pub Estaba enojada porque Su ex la había molestado Eric, ¿sí? ¿Por qué quería verte en ese lugar? Porque tenía miedo ¿Miedo? ¿Pero de qué? ¿Mamá? ¿Papá? Gracias por el regalo Si quería juntarlos Por mi cumpleaños Es porque tengo Una gran sorpresa En este día especial No, no funciona Mamá ¿Papá? No es necesario Que griten Yo No, eso es peor Sé natural Deja que hable tu corazón Conocí a Fabriz Es el amor de mi vida Y tendremos un bebé No hace mucho que lo sabemos Pero decidí tenerlo Espero que sea el mejor día de su vida Sé lo que piensan Y también estoy asustada Pero Me siento capaz Lo haré todo El bebé Los estudios Tú me tuviste siendo joven Y lo lograste, ¿no? ¿A qué edad me tuviste? Diecinueve ¿Por qué? No, por nada Si quieres un consejo Disfruta tu vida No te cases como yo Joven sin experiencia ¿Incluso si me enamoro? Oh, amor ¿Sabes? Son seis meses de pasión Y después Mira a tu padre Eres tan triste ¿Y sabes qué? Hay hombres que dejan a sus esposas Escúchame Eric no presentará una denuncia Su ex marido debería estar feliz Incluso si hay consecuencias judiciales Hizo bien en mantenerme Gracias, abogado No debería leer los artículos No es bueno para usted ¿Y Richard? Les llamaré si hay noticias ¿Dónde puedo ver? No, las visitas están prohibidas Por lo menos por un mes hasta Navidad Ah, olvidé algo Esto es para usted ¿Qué es? La recomendación del juez No es una orden, pero casi Léala Lo más difícil para nosotros Es el silencio de la casa No escuchar el sonido de las llaves La puerta abriéndose Katy ¿Quieres compartir algo con nosotros? ¿Yo? Sí ¿De qué sirve oír lo que todos sabemos? Mi tristeza es mía No tengo nada que decir Estoy aquí por el juez Lalán Me urgió a hacerlo Si crees que... ¿Qué? Dilo Vamos Lo que quiero es al asesino Estoy cansada Debemos empezar desde el comienzo Revisar los elementos Así que realmente Siento que estoy perdiendo mi tiempo Katy, por favor Quédate, Katy El asesino no aparece Pero creo que era cercano a su hija Alguien que la conocía ¿Realmente no me crees? No realmente Entonces, ¿por qué me llamaste? Por mi situación ¿Está progresando la investigación? Nada Según entiendo Asignaron el caso a otro juez Terrible Cuando la investigación va lenta Puede tomar años ¿Cuánto le debo? No, no quiero nada Si sabe la cantidad de padres Que veo como tú cada año Hay una energía negativa No es difícil Eso es lo que te aleja De los otros De tus amigos Puedo ayudarte con eso Gracias 23 de noviembre Fabienne Hola ¿Cómo estás Richard? No tengo noticias Todavía en el hospital No te sientas obligada Es en caso de que alguien La haya visto esa noche Las distribuiré en el trabajo Gracias ¿Recibió mis correos? No lo sabes Richard no puede leer Solo piensa en el asesino Como tú ¿Puedo hablarte? ¿Todavía quieres escupirme? ¿Qué esperas de mí? ¿Disculpas? ¿Una confesión pública? ¿Y después qué? Yo solamente hacía mi trabajo No podía esperar a que tu hija No estoy aquí para discutir No me importa cómo te sientes Pronto serán tres meses De que mataron a Eva La policía avanza lentamente Quiero hacer una llamada A testigos en tu periódico Para reactivar la investigación Tienes una deuda contigo misma Richard está mal Yo estoy mal Mi hijo está mal Y no sé a quién recurrir No es posible, Kathy Trabajaré por los días En que estuve ausente No es posible, Kathy Simón Sabes que necesito este trabajo Eso no servirá Es inútil Soy solo el gerente Debo atender los números No puedo, Kathy Buenas noches Es Clara Quería advertirle desde ahora El artículo que me dio Es imposible Para el editor Ya no existe el caso de Eva Nuestros lectores están en otra cosa Al menos eso piensa Realmente lo siento, señora Shakti 20 de diciembre Hola, hermana Te ves cansada Llegué justo a tiempo En cinco días Será Navidad, ¿sabías? Eh, sí No te dejaría celebrar sola Hola, guapo ¿Cómo estás? Harás un desastre ¿Cuánto estarás aquí? Oh, tanto como pueda Oh, qué desastre es este No, Sophie, por favor Es Navidad Olvidémonos de los problemas Un par de días Sophie, basta Reserve un día en Euro Disney Para todos Y luego Chippendales Solo para nosotras Vamos ¿Qué piensas? Creo que... Deja esos papeles No me importa, Chippendale No te pedí que vinieras Déjame en paz Sophie Sophie Lo siento Yo sé que querías ayudar No quiero pretender Que es una Navidad normal Quizás el próximo año Ic et nunc ¿Qué? Es latín Significa La vida es aquí y ahora Toma Un poco de champán Por el Ic Y no sé sobre el Nunc Debe ser en el restaurante chino Adiós Adiós, hermana ¿Estás feliz? ¿Cómo pasaremos Navidad? ¿Averiguando quién mató a Eva? No está bien que leas los mismos horrores Es algo inútil ¡Feliz Navidad! Bien, mi buen amigo Debo confesar que esto no me había ocurrido nunca antes ¿Podría firmar mi libro? Con todo gusto puedo firmarlo Está bien, está bien Gracias No hay problema No hay problema No hay problema Está bien, toma esto Muchas gracias Puedes tirarlo sobre quien quieras Espera, espera ¡Ciado! ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Toma esto Podrás tirarlo sobre quien quieras Gracias Hace frío No, no sé qué me pasó Espera, espera ¿Estás bien? No ¿Por qué? Sosténme en tus brazos 27 de diciembre We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas ¿Hola? ¿Hace cuántos meses está parada la investigación? No tenemos nada Ninguna evidencia ¡Nada! ¿Y lo que hace es arrestar a mi hijo? ¿Qué hizo? Señora, atraparon a su hijo robando en una tienda un material con valor de mil euros ¿Y qué? No me importa No señora, le debe importar No Perdió a su hija y respeto su dolor, pero no le da derecho Ahora es su hijo quien está en peligro Pregúntese por qué hizo eso ¿Me puedo llevar a mi hijo? Pidió ir con su madrastra No No Mi hijo no pudo haberlo hecho La asistente social también piensa que es lo mejor ¿Qué? ¡No lo ha hecho! 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 Pregúntese por qué hacer eso Quizás no puedas verlo ahora, pero te amo. No puedo verlo. Desde que ella murió, solo hay amor para ella. Nada más existe. ¿Cómo puedes pensar que te amo menos? Te prometo que haremos muchas cosas juntos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No lo sé. Eso no depende de mí. Depende del juez, la policía, la investigación. Estoy tratando de ayudar, por eso no tengo tiempo. Pues prefiero ir con papá. Sabes que tu padre no fue a casa. No se siente bien. ¿Y con la tía So? Ella vive en París, cariño. No es posible. Pues quiero ir a un internado. Laurent, mírame. Dime qué quieres y lo haremos. ¿Ahora? Sí, ahora. Lo prometo. Puerto compliments. Quile, baby. En ave. Chau. Fort ATtención. Lo prometo. Lo prometo. Quile, Letras. Chau. Quile, debajo. Quile. Quile. Quile, best. ¿Mamá? ¿Lista? ¿Lista? Richard, todavía no me dices cómo estás La pregunta fatal Digamos que Tengo medicinas para el día y otras para la noche ¿Y tú? Ya lo dejé todo Fue difícil al comienzo, pero lo abandoné Ya no me apego a la idea de saber quién la mató y por qué Yo no lo he hecho Lo sé Ya será casi un año, ¿sabes? Me hubiera gustado proteger a Eva Estoy feliz de que Mi hija Eva fue asesinada Y yo morí junto a ella Una parte de mí murió Nada será como antes Nada Pero no soy la madre muerta de Eva También soy Kathy, de 42 años Y tengo un hijo, Laurent, a quien amo Quien cuenta conmigo y depende de mí Y que querría, Eva ¡Suscríbete! Quizás aún quiera pensarlo. Lo pensé suficiente. Vi que no es un fraude. Acabo de llegar al área, así que este auto... es un golpe de suerte. Gracias. Aquí tiene. ¿Quiere el llavero? Se lo doy. Bien, gracias. Si entiendo bien, ya no vive aquí, ¿no? No. ¿Y la casa está a la venta? No, lo siento. No puedo venderla ahora. Qué mal. Hubiera estado interesado. Se ve ideal para una familia. Lo es. Adiós. 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 ¿Hay algún problema? No, ninguno. Quería ajustar mi asiento cuando encontré esto. Debe ser suyo. Bien, adiós. 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 Descartier. La búsqueda en la casa de Simón Gotal ha sido abrumadora. La policía encontró ahí la cartera de la joven víctima a medio quemar. Explicó sus actos. Esa noche estaba probando el auto que debía entregar cuando vio a Eva. Ella estaba sola con su bicicleta con un neumático pinchado. Le propuso llevarla. Él le hizo gestos inapropiados. Eva se asustó y corrió del auto. La siguió para calmarla. Eso es lo que él dice. Y después perdió el control y la mató a pedradas. Es un alivio para los padres después de... Lo más difícil acaba de empezar. Demonios, ¿por qué? ¿Por qué? Kathy nunca tendrá una respuesta. El mecánico prefirió el silencio. Se suicidó cinco días después de entrar en prisión. Kathy vive en Lorraine, París. Tiene un trabajo de medio tiempo en una caridad de asistencia a las víctimas y un título de derecho. Está controlando su dolor poco a poco. Todavía es difícil, pero ella eligió vivir. Richard necesitaba tiempo para entender que todavía tiene derecho a la alegría. Cuando volvió a trabajar, finalmente lo sintió. Está hecho para eso. Hacer pan. El olvido. Kathy escribió un libro y yo le ayudé a incluir algunas cosas sobre su tragedia. Hace conferencias, participa activamente en la caridad y dice que quiere darle un significado a su infortunio. En cada aniversario con su asociación, organiza una pequeña ceremonia. Ella no quiere olvidar. Entonces así, por un momento, este lugar es casi feliz. A la asociación APEF. Gracias por ver el vídeo. Gracias.